Muy buenas tardes señores Desde el río Poquesa estamos aquí desde la comunidad de Bauchiquito en donde como todos sabrán atrás de mi está un grupo de inmigrantes de Haití han venido de Cuba y de todos estos países que ya hemos estado escuchando solo un panorama para que puedan ver la realidad de nuestra comarca hoy día es un tema muy importante que tocarse desde el mundo del liderazgo del pueblo en Benayguona una de las cosas que veo aquí es que también debe interesarnos en su vida, en su salud como pueblo indígena no podemos evadir esa porque muchos de ellos como sabrán han venido caminando por todas esas cordilleras de este gran río y pues no tienen otra que pasar por estas tierras y que hoy pues tienen que llegar hacia esta comunidad de aquí pasan a la Aja Blanca y de ahí pues se llevan hacia otros lugares el pueblo en Benayguona ha estado firme desde hace 7 años en esta comunidad ofreciendo el servicio de las canoas tratando de ver de la mejor manera dando una hospitalidad pero también se ha quedado corto porque la cantidad sobrepasa muchas veces a la misma población eso es preocupante pero sí también creo que es importante de que el gobierno empiece a apoyar buscar de una mejor manera darle una mejor hospitalidad y juntos sobrellevar esta gran carga creo que es un tema que hay que empezar a ver así que desde esa tierra hermosa podemos ver el panorama también de nuestros bosques pero quiero enviarle un gran saludo y que podamos ir pensando nosotros como pueblo en Benayguona en esta situación pero a la misma vez en coordinación junto con todos los dirigentes con el cacique presidente después del congreso con esos nuevos líderes que estarán al frente esta será una de las realidades que tendrán que enfrentar saludos y muchas bendiciones gracias 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 Amén.